Mi novia, perra, perrita, pera, a ver, aquí, hola, vínculo de confianza, venga, que quiere saludarme ahí, venga, despacito, no se le puede sobreexcitar, ella está excitada, entonces multiplicaríamos por mil esa situación, por eso la frenamos con los límites y cuando se relaje entonces ya la podemos tocar más. ¿Qué me habéis traído chicos? ¿Qué me habéis traído? Un desayunito bueno, que todos los perros sin estar aquí subidos. ¡Ay! ¡Ay! Pero, ¿esto qué es? ¿Por qué se sube Luca? Porque Luca le daban papelito bueno, ¿cómo se notan los que les han dado comida? Sus antiguos dueños, muy bien rojo, ¿qué quieres ver? Ven aquí, vamos, mira, los han traído aquí, a ver, venga usted cámara, venga usted cámara, ¿qué es esto? Unos bollitos aquí de jamón y giz, aquí un bracito de chocolate, cuidado, ya, ya, y un poquito de, un poquito de Alipende, patrocínanos Alipende. Y con Hera, Hera, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? No empecemos con la pornografía, que no se puede, que nos joden el vídeo. Bueno, gracias Alfonso, aquí estamos. ¡Visa! Ahora te soltamos con todo, sí, ahora te soltamos que estás tú muy loca. Con perros, con un genotipo del temperamento con más ansiedad, siempre es importante no crearles más ansiedad, eso hay que dejarles tranquilos. Y saber cómo crear esos límites para que no sea tan, tan nerviosa. A ver, ¿estáte qué tiene ahí? Te suelto a ver, ¿qué haces ahí? Ah, oye, venga usted aquí, bien, bien. Seguimos con el vídeo. ¡Venga usted! Mira, Hera, mira, vamos aquí. Un niño que está ahí. ¡Ahora voy! Bueno, a Hera le gusta reconocer el terreno. Es como el niño que va al parque de atracciones, un niño más motivado y todo lo quiere, y todo lo quiere. Que nunca se nos olvide que el perro tiene una mente de un niño de apenas 15 y 16 meses. ¡Vis, chácate por ahí! Voy a buscar. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Oye, 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 ¿esto qué es? Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Aquí. Vale. Bajarla, su temperamento Uy, cómo hace prisa ahí De líder, ven aquí Ven aquí, ven aquí Entonces, si ella sube un 40 Yo tengo que subir un 50 No llegar a un 60, no por imposición Sino sabiendo crear las reglas Y los límites para que se quede así como ellas Yo la suelto otra vez Que la confianza es soltarlas La confianza es soltarlas Yo quiero que el perro sea libre Pero con control No tener una máquina robótica Siempre con mi propio cuerpo Es lo que va a crear ese vínculo Como hacen ellos Todo el lenguaje corporal Entonces, si esto es un límite Yo la he parado Que no se suba Pimpinelo Igual que le va a parar él Ahora Rojo a lo mejor la paro Porque ella quiere ser protagonista Quiere estar en todo Como un niño que está feliz porque vea a sus amigos Entonces la dejamos tranquila Ahí a su bola también No hay que imponerse al perro Hay que saber crear las reglas y los límites De manera orgánica Como te mueves aquí Pimpin Y si quieres venir con tu perro a conocer a la manada Y salir en Youtube con tu caso Sea el que sea Perros que muerden Que tiran de la correa Que se escapan Aquí en Morgra por Academy Lo vas a aprender todo Y conocerás a Hera La perra nerviosa Vámonos Para calmarles Hay que transmitirles serenidad Confianza A través de tu lenguaje corporal Y de tu pensamiento Por supuesto Jamás darle la conciencia Humana Porque entonces En ese mismo momento Te vas a tomar personal Sus acciones Y desde ahí Vienen los conflictos Porque al tomarlo personal Mira Pimpin.elo como la hecha Pimpin.elo le da los límites Pimpin.elo está dando los límites Ven aquí Pimpi Ven Ahí quietina Ahí Bien Bien Todo orgánico No mecánico Y acordaros bien Si tomamos personal Nos irritamos de una manera Antinatural Y el perro ya nos va a ver Imposibilitado De poder gestionar Nuestro liderazgo Era aquí Aquí Era aquí Era mírame Aquí 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 Nos agachamos un poquito Aquí 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 Bien 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 Cuando hablamos del adiestramiento orgánico Quiere decir Que el perro va a aprender Nuestra cara Nuestra posición de la cabeza Este es el vínculo de confianza Nuestra posición De la cara De ese mismo momento Entonces el perro va a aprender Cómo nos encontramos O irritados O demasiado contentos El idioma perro Es algo como primitivo infantil Ya que los niños tienen tres caras Una de enojo Las cejas para abajo Otra plana De estar tranquilo Y luego tienen la casita Las cejas Cuando se ponen como llorar Que ponen como la casita Las cejas así La casita Los perros, amigos También lo hacen Entonces el perro Se fusiona contigo A través de ese lenguaje corporal Y esa energía cuántica Que nosotros Que nosotros no podemos ver Sin embargo El perro sí ¿Por qué? Porque tienen 400 millones Porque el perro vive Un mundo cuántico Coaching cuántico canino Cambia el humano Cambia el perro Lo importante es sacar Tu mejor versión Y así el perro te sigue Hasta el fin del mundo Vamos por aquí Eran Aquí Lobita Lobita Solo va a salir Lobita ¿Podéis ver el vídeo De la intervención aprendida? Lobita ven aquí Ven Lobita ven aquí Lobita ven aquí Vale ya Lo dejo ahí dentro Porque voy a sacar A la loba con él Que la loba es la que Le pone las reglas Bueno Lobita la vamos a dejar arriba Porque ella sola se va para allá Ella sola se va Ya lo sabe Cerramos aquí Y se queda tranquilita Sin que nadie la moleste Muy bien Porque ella no quiere Muchas amistades Bueno Vamos a sacar a la loba Seguimos con el vídeo Mucha gente ¿Por qué están separados? Bueno Ellos también están Con los demás Pero cuando estamos Con la manada Bien equilibrada Él es mucho más bruto Entonces quiere conseguir Su liderazgo también Que es determinante De una manera mucho más brusca Y menos equilibrada Que un perro convencional Porque todo lo quiere Un poco a la obesidad Entonces Como ya llevamos muchos años Y estamos un poco cansados A veces De estar siempre parando A los perros Porque esto no va solo Tu madre es una perra Bien Entonces ellos están sumisos Ella Ella es la alfa de Apolo Como le respeta Como le respeta Aquí, aquí Yo soy el primero de todos Bien, bien, bien Me los lleva a dar una vuelta Chao Vámonos A ver, ¿qué está ahí? ¿Qué hace ahí esta bicha? ¿Qué hace ahí? Bueno, ella tiene un Brutal, primitivo Fijaros como marca Mira, mira, mira Como ella es una hembra alfa Como está también levantando la pata Como está también levantando la pata Y siempre con mi cuerpo No permito que Que se me suba mucho Siempre tú con el cuerpo Tienes que organizar al animal Ven aquí Loba, Loba, Loba Aquí Loba, ven aquí Loba Quiere con Apolo Ven aquí, ven aquí Todos tienen que tener La llamada a la perfección Y si hay mucha excitación No acariciamos así Como hace todo el mundo Ven aquí, ven Si voy a acariciar así Como hace todo el mundo Muy mal Sería mejor cogerla del morro Esa es la única Pequeña imposición Que podemos hacer Y podemos abrazarla Para que vea que nosotros Somos fuertes Y nunca mirarla a los ojos Rojo, rojo ¿Qué pasa ahí? Ahí, eh, eh, fijaros Que boca tiene No, fijaros que ella No se deja abrirle mucho la boca Ella no se deja mucho Manejar la cabeza Fijaros que es diferente A un perro normal Si le cojo Se pone muy sumisa Todo es exagerado He visto Que le estoy cojiendo la cabeza Y la tengo que sujetar fuerte Porque no se deja En cambio rojo Si cojo Se queda parado ¡Ey! Se queda parado Pero ella no Ella no quiere Que la sometas No quiere Se somete sola Y ahora la vamos a meter Con Con Apolo Y ya veréis Como le Como le mete Cañapolo Seguimos Siempre obstaculizando No, no 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 te me tires Si yo Si el perro Quiere entrar en mí Y yo le acaricio Y le pongo nervioso Va a querer entrar más en mí Siempre Por eso Los límites Crean el equilibrio En el perro Y ellos mismos Se ponen constantemente Límites Límites Que Al final son afectivos No Ven aquí Ven Esto es adiestramiento natural Adiestramiento Para que el perro Me hace caso Sin necesidad De hacer Una manipulación Antropomórfica De repetición Perdiendo Así La naturalidad Delante de los animales Juegan un poco Así Y los juegos Que sepáis Que es para aumentar El vínculo Y saber En qué jerarquía Está cada uno Podéis verlo Lo mismo que hacen Los lobos Lo hacen los perros Porque está En su código ADN Bueno vamos a poner la comida A toda la manada No hagáis esto en casa Hay que estar muy convencido Y sentir el liderazgo A tope Por supuesto Lobo azul Código Borja 10 10% de descuento En tu primera compra Ya la segunda no No lo sigues comprando Porque es el mejor Pienso del mundo 1, 2 y 3 Vamos Fijaros que no hay Anclaje de ojos Y diréis ¿Por qué no ponéis En los cuentos Los comederos Para no individualizar A los perros Por eso es como si comieran Una presa Y todos están comiendo De la misma presa Vale entender esto Que es lo más natural Posible Que mucha gente Hay que comer en el suelo Bueno no lo van a comer Con cuchillo y tenedor Si Que se los puede poner El comedero Como toda la vida Lo he hecho Pero No quiero individualizar Porque los perros Son muy egoístas Y van a ir A por el comedero del horto Así son Como los niños Y fijaros Como me muevo siempre Porque estos perros Son muy primitivos En cuanto hago Los perros Ya saltean Son muy sensibles Por eso el movimiento Tiene que ser algo Muy concreto Y de una manera Muy específica Alfonso Vamos a meter a él Mientras comen A ver qué pasa Aquí el tío Alfonso Que sabe más ya Que evidentemente Que todos Adiestradores de este país Porque nosotros No somos adiestradores Somos Portólogos De verdad Hablamos con los perros Hablamos perros Ay También estás comiendo Ahí lobo Y Ya tengo una perra Que viene de fuera Comiendo con todos Que son muy difíciles Y por qué No hay conflicto Porque confían En el liderazgo Del maestro Sector Globo azul Es mejor Pienso en el mundo Sin cereales Pompá Y bueno amigos Si os ha gustado el vídeo Era ven aquí Ven Despídete De la gente Deja tu comentario Si te ha gustado el vídeo Ya sabes que es muy importante Para el algoritmo Era ven por aquí Ven por aquí Ven por aquí Ven por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Aquí Vamos Despídete Ven aquí niña Aquí 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 Bien En el próximo vídeo Aprenderemos Cómo manejar la correa Cómo transmitir también El vínculo De confianza A través de la correa Que es el cordón umbilical Y en este vídeo Espero que os hayáis dado cuenta Que ya Perros excitados Ya de por sí Si se le excita más Puede ser una bomba Y luego llegan los conflictos Este perro está loco Este perro no me hace caso No puedo más Me llamáis Muchas veces Ya en el ultimátum Muy desesperados Y un perro no es para sufrir Un perro es para disfrutar Así que cuando tengamos un perro Nada más entrar en casa Lo mejor sería aprender su mente Y no arriesgarse E improvisar Porque al final Sí o sí Vas a caer el antropomorfismo Vas a darle conciencia humana Y desde ahí Invita a todos los conflictos Si quieres a tu perro Aprenda lo que piensa No lo abandones Chao Nos vemos ¡Vamos! Chau Sí